Cindy Crawford, Tristy Turlington y Christensen, juntas por Navidad. Cindy Crawford, Tristy Turlington y Elena Christensen se han reunido en Nueva York para celebrar las fiestas navideñas. Según informa la edición estadounidense de la revista Glamour, las supermodelos, que dominaron la pasarela de la década de los 90, han compartido numerosas imágenes de este divertido reencuentro navideño para el que se han vestido con diseños de Versace. Me encanta la gran manzana en cualquier momento, pero especialmente antes de las fiestas. Con todas las luces y decoraciones y nada me llena más de espíritu navideño que ponerme al día con la familia y los amigos. Escribió Crawford, que compartió varias instantáneas, entre ellas una de ellas, Turlington y Christensen, así como una foto de las top models con sus respectivas parejas. La imagen de grupo incluye al marido de Crawford, Rand de Gerber, y al marido de Turlington. El actor Ed Burns. En los comentarios de la publicación de Crawford, Christensen ha apuntado, Lo mejor de diciembre te amo a ti y a tus chicos. Christensen también ha compartido un post de la reunión, No hay mejor manera de arrancar el estado de ánimo festivo. Beauties post on Instagram a posts a Red by Elena, arroba Elena Christensen, en esta publicación. Crawford ha comentado, una noche tan divertida, Mientras que Turlington ha añadido, Os quiero chicas, mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!